¿Declaro o no declaro a mi pareja dentro de la aplicación de residencia? ¿Me quita puntos o no me quita puntos dentro del Express Entry? ¿Qué hago? ¿Me voy solo o acompañada? Resulta que, como todos sabemos, en el Express Entry hay un determinado número de puntos que corresponden al aplicante principal y otros muy pocos realmente que corresponden a la pareja. De los 600 posibles dentro de la categoría general, 560 corresponden al aplicante principal, solo 40 a la pareja. Hay parejas que contribuyen con el puntaje definitivamente. Hay otras que por sus características, porque tienen un bajo nivel de inglés de pronto, porque su nivel de escolaridad no es muy alto, porque no han trabajado aquí en Canadá mientras la pareja ha estudiado, por ejemplo, no colaboran con el puntaje y quedamos un poco cortos. Tenemos la opción de poner que vamos a hacer la aplicación solos, que no vamos a incluir a nuestra pareja porque en ese momento no quiere buscar una residencia permanente. Eso es cierto y funciona. Que yo lo recomiendo no depende de muchos factores. A mí personalmente no me gusta. Yo prefiero hacer la aplicación de la pareja completa, de la familia, todo al mismo tiempo, particularmente cuando se encuentran fuera de país de origen. Hay uno aquí y hay otro allá. Sencillamente porque me parece que el tiempo de separación de la familia puede ser muy largo y esto tiene un efecto sobre las relaciones. Pero bueno, regresando al tema, la declaro o no la declaro. Una cosa es declarar y otra cosa es incluir. Declarar significa que yo digo estoy casado o estoy en una relación de hecho, ya llevo más de un año viviendo con una persona bajo el mismo techo y digo este es el nombre, estos son los datos biométricos de mi pareja y esa pareja o ese esposo o esposa o el cónyuge hacen los exámenes médicos y los récords criminales. Con esto dejo abierta la posibilidad de un patrocinio futuro. Pero cuando no lo declaro es cuando me quedo callado. Simplemente escondo la información. Esto tiene consecuencias serias. No solamente puede ser considerado tergiversación de la información, lo que conocemos en inmigración como misrepresentation, sino que podemos hacer a esa pareja inadmisible de por vida por razones de no haberla declarado. Importante tenerlo en cuenta. Importante revisar. De pronto es cuestión de unos muy poquitos puntos, de hacer la evaluación del título académico simplemente para que podamos llegar como familia de una vez. De pronto es prepararnos para un examen de inglés. Con un 5 a veces es suficiente porque tenemos 4 puntos adicionales. Es considerar cada caso bajo sus propias características. No dejarnos llevar por lo que aparentemente se ve más fácil. Pero hay algo adicional y es que pasa si yo estoy soltero, vengo saliendo con alguien y resulta que paso una aplicación de residencia, estoy dentro del proceso y resuelvo casarme en el INTE. Ese cambio de estatus hay que contárselo en inmigración. Aún si no me caso, sino que me voy a vivir con la persona y cumplo los 12 meses, hay que notificar en inmigración. Porque hay un cambio total en la aplicación. Ese cambio afecta los puntos. No me puedo quedar callada. En el momento en el que a mí me dan la residencia que se llama landing, si después aparezco con que me casé previamente antes de recibir ese landing y voy a patrocinar a mi pareja, tengo problemas por no haberla incluida. Datos para tener en cuenta, en pareja o solo, depende de cada caso.